¿Qué tal? Bienvenidos. Un posible toque de queda a las 11 de la noche hace tambalear. La economía de la ciudad, el ocio nocturno y la hostelería serían los principales afectados. Pero no son los únicos sectores que han visto caer su economía. El comercio y el turismo siguen temiendo el avance de la pandemia. Desde la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena se han lanzado dos campañas para promover los viajes a través de la región. Por su parte, los comercios cuentan con una nueva plataforma Cartagena Market para vender sus productos online, algo que les podría salvar las ventas de seguir creciendo la curva de contagios. A favor del toque de queda desde el Gobierno regional para frenar la expansión del virus. Un duro golpe para la ciudad portuaria. La zona marítima y todo eso, sí, pierde vida. Toda la zona que es de costa, pierde todo vida. Los hosteleros de la ciudad temen de nuevo restricciones que supongan el cierre completo de sus establecimientos. Quizá esta sea la puntilla, la toca que nos falta. Quizá no seamos conscientes de lo que se nos viene encima y los nubarrones son muy negros. Se baraja que entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana los establecimientos estén cerrados. Una decisión para evitar las concentraciones durante la noche. Es muy complicado. En España tendríamos que pararnos y volver a empezar. No podemos tener el horario europeo en que queramos porque nuestra manera de vida o nuestros horarios no nos lo permiten. Hay que ser realistas. Esto va a ser una crisis que va a tardar mucho tiempo en poder superarla y que si sigue en esta línea lo único que puede hacer es casi una ruina. Y precisamente para apoyar al sector hostelero será necesario adaptar nuestros horarios. Y antes de la medianoche como en la cenicienta todo el mundo a casa a dormir. De este toque de queda el sector comercios podría salvar sus ventas al tener otro horario. El comercio cierra normalmente más temprano y entonces la repercusión a nivel de comercio va a ser mucho más limitada. Todavía no hay demasiado comercio cerrado, pero sí que es cierto que la situación de los comerciantes ahora mismo es crítica ya. Aunque la situación empieza a complicarse por la pandemia y siguen reclamando ayudas. El Ayuntamiento ha suprimido la tasa de apertura para pymes y autónomos así como de ocupación de la vía pública. Para el sector comercio quizá necesitaríamos algún tipo de bonificación a nivel del impuesto de bienes inmuebles, sobre todo para los calecimientos de venta de mobiliario. Y para revitalizar este sector desde Coec junto con el Ayuntamiento de Cartagena ya se puso en marcha la plataforma online Cartagena Market con el objetivo de que los pequeños comerciantes se sumaran para ofrecer sus productos a través de Internet. Pero no es lo único. Se está desarrollando una campaña del rasca y gana que vamos a poner también en funcionamiento y estamos intentando dinamizar y por supuesto convencer a todo el mundo que tiene que comprar sí o sí el comercio local. Sin olvidarse del turismo, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento han lanzado dos campañas de promoción que unen estancias, rutas y gastronomía en paquetes atractivos para toda la familia. Y aprendamos de una vez por todas a conocer nuestra región, a conocer nuestra comarca, a conocer nuestras ciudades, porque muchas veces en el día a día no somos conscientes de lo que tenemos al lado nuestro, del que estamos viviendo. Y yo desde luego voy a aprovechar esas estancias un fin de semana con unos precios súper reducidos que me van a permitir primero descansar y relajarme y por otro lado visitar muchos sitios de Cartagena que por desgracia a día de hoy ya ni conozco. Es momento de seguir trabajando. Los sectores de la ciudad portuaria necesitan reactivar su economía en esta pandemia que parece estar complicándonos la vida.